He pintado en el suelo un círculo Me recuerda cuál es mi sitio Todo lo que yo sienta es lícito Sé que el tiempo lo puede curar Porque nada dura para siempre Está bien dejarlo marchar Haré que valga la pena No voy a sobrepensar Si fui demasiado buena Nadie me lo va a quitar Al final todo se devuelve Solo vale si es lo que sientes Siempre está dentro de tu mente Lo que das te vuelve Es difícil no mirar atrás Tengo que dejar de valorar Si es correcto para los demás El tiempo que pasa ya no vuelve Debo recordar que soy tan joven No voy a sobrepensar No voy a sobrepensar Se lavar de Dios No voy a sobrepensar Gotta let go, gotta let go